Había una noticia que nos ha conmocionado a todos y es que el amigo y gran maestro Carlos Pacheco ha cumplido su última voluntad a través de Dolmen Editorial y eso es que han estado recopilando a Rosmíd en una edición espectacular, a gran formato y se viene la secuela que estaba inédita en España, la última gran miniserie del maestro Carlos Pacheco y la cuestión es que la última voluntad de Carlos es que parte de sus cenizas hayan sido mezcladas con la tinta de ese segundo volumen que dentro de poquito nos va a caer Es una historia bastante peculiar, pero es un gesto bastante bonito porque parte de él estará con nosotros en ese tomo Seguramente Carlos se fijó con Mark Renwald, con ese Escuadrón Supremo un hombre que ya lo hizo con Escuadrón Supremo en el momento de fallecer la reedición de este Escuadrón Supremo fue mezclado también sus cenizas con la tinta y es algo que siempre Carlos se fijó y que además bromeaba pues al final lo cumplió el máster y pues ahí estamos, ¿qué te parece?